La periodista Adela Micha y la actriz Susana Zabaleta informaron que se unirán al paro un día sin nosotras debido a los múltiples feminicidios que se han presentado en México. Asimismo, la conductora Rebeca de Alba informó que formará parte del movimiento, pues durante los últimos meses se han presentado múltiples casos de violencia de género en el país. Explicaron que acudirán a la marcha del 8 de marzo, pues aunque no se terminará el problema de las agresiones, se debe iniciar un cambio poco a poco. El cantante Peewee regresa a la escena musical con su nuevo sencillo Más que Sexo, que tiene como objetivo, además de posicionarse como una de las canciones favoritas del público, rendir un homenaje al género femenino a través de una nueva producción. Esta propuesta musical, sin lugar a dudas, es un tema romántico, tierno y acto para todas las edades que podrían convertirse en el nuevo himno de aquellas mujeres que les gustan los verdaderos caballeros. Requirió un trabajo a detalle con todo el equipo de producción que tomó en cuenta elementos como ritmos, letra y un impacto importante en el público. El coronavirus sigue causando pánico alrededor del mundo y miles de personas atrapadas en zonas de cuarentena están en espera de evitar que el número de muertos y contagios siga creciendo. Una de esas personas es Jackie Chan. De acuerdo con los rumores, el actor asistió a una fiesta en Hong Kong junto a sus familiares, sin saber que entre los invitados se encontraban unas cuantas personas que podrían haber estado infectadas del virus. Él, su equipo de seguridad, su esposa y su suegra fueron juntos a una fiesta con otras 60 personas y supuestamente eso hizo que las autoridades los pusieran a todos en cuarentena. Gracias. 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 Gracias.